Cuando se encontraba vacacionando en el Valle del Cauca junto con su novia, el dragoneante del INPEC de la cárcel de Jamundí, Steven López Barrios, y quien es oriundo de Caracolí, jurisdicción de Valle de Upar, fue secuestrado por miembros de la FARC. En el transcurso del día de hoy se espera la liberación del dragoneante del INPEC, Stevenson López, oriundo de Caracolí, corregimiento de Valle de Upar, quien fue secuestrado por disidencias de la FARC, mientras se encontraba disfrutando de la Semana Santa en Jamundí, Valle del Cauca, donde labora. El caso fue denunciado por la novia de la víctima, la también dragoneante Gina Pantojeraso, quien se encontraba con él en el momento del racto. El grupo al margen de la ley, mediante un comunicado, reconoció su responsabilidad frente al hecho, comunicado a la opinión pública. El frente Jaime Martínez, perteneciente al Comando Coordinador de Occidente de la FARC-EP, informa el día 8 de abril del año en curso, fue retenido el señor Stevenson López Barrios, identificado con cédula ciudadanía, en compañía de otras dos personas, en la vereda Villa Colombia, municipio de Jamundí, Valle del Cauca. En interrogatorio posterior, se supo que el señor Stevenson López Barrios es un dragoneante funcionario activo del INPEC, y que desarrolla su trabajo en la cárcel de máxima seguridad de Jamundí, Valle del Cauca. Segundo, el país conoce el Estado que cosas inconstitucionales que se viven en las cárceles colombianas, allí los funcionarios del INPEC, guardias, custodios y área administrativa, son parte activa de la red de corrupción y de la flagrante violación de los derechos humanos a las personas privadas de la libertad. Tercero, la aplicación del derecho penal del enemigo, puntual del derecho penitenciario, convierte a las personas privadas de la libertad en mercancías para ajustar los sueldos de los funcionarios. Para los presos políticos que han subvertido la Constitución o la ley, son espacios de venganza del Estado colombiano por atreverse a luchar por un cambio de régimen. Cuarto, la aplicación de normas y leyes foráneas trasplantadas del sistema carcelario norteamericano en contravía de las leyes colombianas, ha convertido al INPEC y sus cárceles de alta seguridad en un territorio donde no imperan los derechos humanos, blindado para el control de los organismos defensores de derechos humanos. Si no aplican las cárceles colombianas como espacio de resocialización, es porque la Administración de Prisiones a cargo del INPEC ha convertido la institución carcelaria en atroz del delito y sus funcionarios en delincuentes. Quinto, al interior de los penales de alta seguridad se aplican las torturas y tratos crueles e inhumanos, gases lacrimógenos, gases pimienta, golpe con los bolillos, pata, puño y los encierres prolongados en los calabozos o unidad de tratamiento especial son métodos norteamericanos trasplantados de la cárcel de Abu Ghraib en Irak y de la cárcel de Guantánamo. Sexto, señores del INPEC, con mensaje de alerta damos libertad a este señor, su funcionario, instando a su director a cambiar de una vez el sistema corrupto en el interior de su institución. La FARC-EP no tolera un día más los tratos crueles de sus guardias contra los presos políticos y sociales. Estaremos pendientes de los guardias que cobran por la vida interna de los presos y por el aire que respiran. Siete, si los cuadros mandos del INPEC no saben gobernar la institución, entréguenla. Ocho, en la medida que cesen los operativos militares contra nuestras unidades, que se den condiciones de seguridad tanto para el funcionario del INPEC como para nuestras unidades y que contemos con organismos facilitadores humanitarios, haremos entrega sano y salvo del funcionario.